Buenos días, Rubén. David Torres, del Desmarque. Dos preguntas quiero hacerte. ¿Nos puedes decir en qué estado están Sergi Canós, Zenk y Andrés Almeida? Y la segunda pregunta es, ¿la proximidad de la Copa a una semana con tres partidos modifica tu planteamiento para este partido? ¿Es momento de rotaciones después de la experiencia de la última semana con tres partidos en la que el equipo llegó un poco forzado? Gracias. Bueno, Canós ha hecho ya toda la semana con él. La semana pasada terminó casi trabajando con el grupo y esta semana ya ha trabajado normal, con lo cual está la convocatoria y Zenk estamos esperando un poco a ver qué sensaciones tiene para tomar una decisión y Andrés es el que no va a estar porque sigue con molestia, no acaba de encontrarse bien y vamos a ver si puede estar para el fin de semana que viene, para Granada. ¿Quién más? Aquí, por favor. Ay, perdón. Con respecto de la Copa, pues como bien sabéis, me centro exclusivamente en este partido de Atleti-Irbao. Quiero focalizar en esto y la Copa, pues ya la prepararemos la semana que viene. Buenos días, mister. Manel Gelli para Superdeporte. Le hago dos. La primera, ante el Cádiz, vimos que cambió el sistema al 4-4-2. ¿Es el que quiere usar durante el año o fue circunstancial? Y la segunda, vimos a Malá jugar en una posición más de banda. Venía actuando por el centro, por detrás del punta. ¿Es la posición que más le gusta de a Malá, jugando más en banda o quizá fue por las circunstancias del partido y iba a volver a ponerlo por el medio? Y también, ¿cómo vio a Malá en ese partido? No, bueno, yo creo que Selin es un jugador que nos puede dar varias posiciones. Puede jugar por izquierda, porque al final es un jugador que va bien hacia adentro. Y luego también puede jugar detrás del punta, incluso puede jugar dentro también como medio centro. Es versátil, tiene muchas cualidades que le pueden hacer jugar en varias posiciones. Y luego es trabajador, sin balón también trabaja bien, es intenso en la disputa. Y bueno, es un jugador que yo creo que lo iremos aprovechando en función también de las necesidades que tengamos y de donde esté su mejor rendimiento. Bueno, yo creo que si nos venís identificando, el equipo siempre ha venido jugando durante la temporada 4-4-2 y la idea es seguir manteniendo esto, porque creo que es un poco lo que mejor ellos están respondiendo a lo que proponemos y nos hace competitivos jugar de esta forma. Paco. Paco Zertán, de Apunt. Hola Rubén. Partir de 6 contra el Tau, 3 puntos separan los dos equipos. Una victoria es posarse ya en la zona noble de la clasificación, este partido pel rival que es, pero la dificultad que también tiene el Valencia jugando fuera de casa. ¿Es una buena pedra de toc para saber si el equipo aspira a jugar el año que ve competiciones europeas? No, ese es nuestro siguiente partido, un partido para nosotros importante. En un campo, pues yo creo que no hay uno de los mejores escenarios de la prevención es ir a jugar a los amamés. El ambiente va a ser seguramente espectacular y nosotros lo que tenemos que tratar es centrarnos en focalizar en el juego, en el partido que tenemos que hacer, en hacer las cosas bien. Sabemos que vamos a tener un equipo enfrente muy intenso, muy trabajado, un equipo que es muy constante y que nos va a exigir muchísimo. Y esto es un poco lo que tenemos que tener claro en el partido y tratar de afrontarlo con una mentalidad positiva y sobre todo ambiciosos en que podemos hacer las cosas bien. Y esto nos puede hacer llevar a conseguir un buen resultado. No nos planteamos nada más. Tratar de seguir mejorando y creciendo en cada partido, aspectos del juego que buscamos en la mejora del proceso. Y, bueno, pues en este caso es Atleti-Bilbao, pues un partido, bueno, sin duda, precioso, ¿no? Por el prestigio que significa jugar allí. Y, bueno, para nosotros, pues trabajar el partido para poder ganar y conseguir ganar allí, pues sería un bonito resultado, sin duda. Pablo. Buenas, míster. Pablo Segarra para Radio Taroncha. Yo, a raíz de lo que decías, te quería preguntar por el escenario. San Mamés, bueno, es un estadio nuevo, pero es uno de los escenarios más históricos de primera. Un Atleti-Valencia será de los duelos que más veces haya jugado en la historia. Y a raíz de eso quería preguntarte por lo que puede significar anímicamente para el equipo una victoria de cara a una semana larga con varios partidos. Y sobre los últimos minutos durante la semana pasada, si tienes miedo de que se pueda repetir una deriva, que el equipo no esté al 100% en los últimos minutos y pueda pesar contra un equipo muy veloz a las contras, como es el Atleti. Muchas gracias. No, yo creo que los 10 minutos del otro día no fueron porque el equipo flaqueara, ni mucho menos, sino porque tuvimos un par de situaciones o de interpretaciones que no hicimos bien y esto dio pie a que el Cadiz te pudiera generar situaciones en la parte final. Pero, en general, como dije en rueda de prensa, el partido del otro día fue completo y nos faltó la diferencia de haber cerrado el partido con un gol más, que nos hubiera dado ya la tranquilidad absoluta, pero nos tiene que servir este tipo de cosas para luego afrontar los siguientes partidos, de los siguientes retos y ahora el siguiente es el Atleti Bilbao, partido, como tú dices, bien histórico, de muchos años, de muchos enfrentamientos y pues esperamos trabajar para hacer un buen partido. Salva. Hola, míster, aquí. Salva, que soy un director para la Tribuna Deportiva. Le quiero preguntar por el rival cuál es la característica o qué es lo que más respeto le infunde del Athletic Club, qué es lo que más tiene que estar atento el equipo o qué es lo que en especial ha preparado esta semana. Gracias. Realmente es un equipo que tiene muchísimas cosas buenas, principalmente porque su entrenador creo que ha inculcado muy bien la idea que está arraigada desde siempre en el Athletic. Es un equipo muy intenso, sin balón, muy presionante, muy continuo, te apretan en tu campo, no te dejan salir, te ahogan, te asfixian. Han habido partidos en los que han ido perdiendo 0-2 y han sido capaces de hacer cuatro goles. Va a ser un partido de mucha exigencia, sobre todo en la interpretación del juego, de lo que tenemos que hacer para poder ser competitivos. Y luego es un equipo que con la pelota también tiene jugadores de calidad, tiene jugadores determinantes por fuera, con mucha velocidad. Y es muy constante en el partido. Es un equipo que casi siempre roza el 100% de esfuerzo, de actitud, y tenemos que tratar de igualar eso para poder tener opciones. Segunda. Y la segunda que le quiero hacer, el otro día le preguntaron al capitán, a José Luis Gallá, sobre el tema del mercado invernal. Sé que usted no quiere entrar en profundidad en ese tema, pero él dijo que estarían encantados de que llegaran jugadores. Le pregunto qué le parece la opinión del capitán y, en general, un poco, entiendo que del vestuario. Gracias. No, ya hicimos varias reflexiones después del mercado y, bueno, pues José arrastra un poco lo que hablamos cuando terminó el mercado, que la plantilla se había quedado corta y que, lógicamente, si hay alguna posibilidad en el futuro en la que se pueda valorar esta situación, pues que todos sabemos que nos vendría bien incorporar a un jugador. Pero son situaciones que no estamos pendientes ahora de eso. Estamos pendientes de focalizar en la Teti Bilbao, que es lo que a mí mismo nos importa. Buenas, Nico Tomás, para Afición Deportiva. Saliendo un poco del partido, yo quería preguntarte, porque esta semana ha salido más información acerca de la construcción del Nou Mestalla. Entonces, yo quería preguntarte si, en el caso de que usted siguiera siendo jugador como valencianista, le gustaría triunfar y ser leyenda en el actual Mestalla por toda la historia que tiene y todo lo que representa, o preferiría hacerlo en un Nou Mestalla más remodelado, más moderno, y con más afluencia de público. Gracias. Bueno, no he pasado de pensar más que en el partido de mañana. Lo otro, pues lógicamente, es algo que no depende de mí. A mí me gustaría, lógicamente, que se acabara el Nou Mestalla, que todo esto avanzara y, bueno, pues que la afición del Valencia pudiera disfrutar de un campo nuevo, con nuevas instalaciones, con un montón de cosas positivas, aunque eso también tiene cierta, digamos, melancolía con respecto al anterior campo, en el que hemos vivido tantos momentos, por lo menos yo como jugador y ahora como entrenador, tantos momentos históricos. Pero, bueno, es la evolución del fútbol de los equipos y yo creo que el Valencia tiene que ser competitivo y una de las formas de serlo es que esta solución se lleve a cabo y que el estadio siga adelante y se termine. Y la ciudad de Valencia tenga un estadio como se merece y, sobre todo, el Valencia, pues sus aficionados puedan disfrutarlo de un estadio nuevo. Una pregunta más. Aquí, Fernando, por favor. Hola, Rubén. Buenos días. Fernando Álvarez de Marca. Esta semana también hemos conocido un dato del CIES Observatory de que la cantera del Valencia es considerada la cuarta mejor de Europa, la tercera mejor de España. En ese dato influyen mucho los futbolistas que han promocionado al primer equipo en los últimos meses y en eso tú eres el principal responsable porque has sido entrenador en estos últimos meses. Me gustaría que valoraras el dato y también el hecho de que igual algunos han tenido que promocionar antes de tiempo por necesidades o por lo que tú mismo has explicado ahora mismo en una respuesta porque la plantilla quedaba corta. Ha pasado sobre todo en esta temporada para completar convocatorias. Gracias. Bueno, realmente no sabía el dato porque hay un montón de datos estadísticos o habitualmente noticias que salen que no somos capaces de alcanzar. Y bueno, creo que es positivo que el Valencia tenga una buena cantera. También es positivo que la situación nos ha llevado a tratar de dar la posibilidad de que ellos estén en el primer equipo varios jugadores de la Academia. Y luego también, algo importante para esto en esta filosofía o en esta forma de ver las cosas es tratar de ponerlos y darles continuidad, darles confianza, reforzarlos, exigirlos y que como habíamos hablado otras veces pues tratar de adelantar el proceso para que jugadores que tienen 20 partidos en primera división pues parezca que tienen 80 o 100 y su rendimiento sea alto. Bueno, pues esta es la faena que nosotros tenemos que tratar de hacer, de transmitirle. Todo esto creo que ayuda mucho el sentimiento valencianista, el sentimiento de pertenencia, que esto ayuda a que los jugadores tengan un gran compromiso, una gran disciplina por querer mejorar, por querer crecer. Y bueno, pues evidentemente esto es algo que es bueno para todos, para el club, para los jugadores, para nuestra afición, para un poco mandar el mensaje de lo que representamos. Vale, sin más, muchas gracias. Vale, adiós. Gracias. 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 Gracias.